Cuando va en las sirenitas, ok, así que, ¡fuerte la bulla para el Kaka! ¡A la batería! Hola chicos, ¿cómo están? Sus madres me han despertado recién, muchas gracias por haberme invitado. ¿Quién coño es este tío? Para los que no me conocen, mi nombre es el Kaka, si hoy he venido a ser a la haraca, la gente me ha invitado, pero no me ha pagado porque no soy el DJ, me he demandado. ¿Quién es este zumbao? Van a hacer mierdas, ¿no? Me van a hacer mierdas, bandita. Siéntate en la silla, por favor. Es la de Beto Ortiz. Es comediante, vale. ¿Qué quiere decir? Cuando dice, me van a hacer a la haraca, ¿qué quiere decir? ¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Está en el mejor viaje de su vida, debo decir. ¿Qué quiere decir? Lo despedimos, dice. ¿Por qué no le hago réplica, hermano? ¡Pano! ¡Pano, me encantaría que le den réplica! Ah, que le van a hacer mierda, vale, vale. Ay, yo no sé de causa, yo te vengo a basurear nomás. Sí, toda hora, ¿cómo estamos? Bueno, familia, listo, tenemos al Kaka el día de hoy. Ok, yo sé que pueden encontrar su contenido en YouTube, por ahí también en Instagram. Ay, mi madre. El Kaka. Ya está, ya, el Kaka. Ya está, ya. Fijo, Juan P. El Kaka, ahí está. El mejor amigo de Castillo, el Kaka. Ah, afuera, 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 chucho. Aguántate, cochino. Por favor. Ok, listo. A escenario. Que vengan. A ver. Una parte de su muro es político, ah, bueno saberlo, tío. Bueno. Yo toco el su, mierda, no. Yo qué doy, no. ¿Qué me van a hacer? Ah, ¿verdad? Entretanto. Gente, la semana pasada lo dije. Y esta semana lo vuelvo a repetir. Se viene la gira de Duelo de Ocho. ¿Y las fechas finales? En el chat, por favor, comenten en qué ciudad. ¿Y las fechas finales qué? Antes de la gira serán las fechas finales, ¿no? Vente a Barnada. Metz, tío, vente a Barcelona. Tráete la tripulación. Listo. Muy bien. Muchachos, ya saben, tienen que darle con todo. Vas a recibir tres AKP, luego. Tío, lo de la ruta, pinta que no van a ver rondas finales, eh. Pinta que han cambiado las rondas finales por lo de la ruta, qué coñazo, tío. Yo quería ver las rondas finales. Cuatro con B. Muy bien. Cacas, dale información tuya a los muchachos. A ver. Ahorita me dedico, tengo un parodia de noticiero. Ya. Entonces, mucha gente que me manda casos estúpidos pensando que es un noticiero de verdad. Ah. Nací en La Victoria, me crié en San Juan de Llorigancho, me ha ido mejor en la vida, todo el surquillo. Ah. Rico porque hay un montón de tratorías que venden... Me encanta la parada. Me encanta. Yo soy italiano, me vacilan. Bueno, mi familia es de guacho y guancay. Pa, de guacho y guancay, oh. ¿Qué más? ¿Dónde estás, San Juan de Llorigancho? Bueno, sí, tengo 32 años, ya estoy vieja. Jorge dijo que estaría en las fechas finales. Estoy vieja, encordado por la pandemia. ¿Qué más? Estoy casado. La excusa, eh. Pero todavía no... Chicos, el repartidor está recogiendo tu pedido, mira. El repartidor está recogiendo tu pedido. Ja, ja, ja. Os lo voy a poder enseñar, eh. Ya va. Ahí vamos. Va. ¿Y qué más? No sé, pecaosa, me dedico a hacer comedia y ya. Nada más. No sé, algo más que tú me conoces. ¿Qué pedo me conoces? No, San Jorge ya está cerrado. Salud para mi gente, San Jorge, lo han puesto allá en el Chayapalca y también a la mi gente... Pero San Juan de Llorigancho está en Lima. ¿Dónde somos? Ok, Vihai, preséntate. Esquil también. Habla. Bueno, me llamo Vihai, Vihai Cash, me conocen y nada. Gracias por venir. Echévere, échévere. Soy Esquil y ya nos conocemos. No, yo ni mierda, no, yo soy Vihai, tengo anemia. ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice? Ahorita me vengo, ahorita me vengo, ahorita me vengo. Sí, Esquil, hermano, dale, Esquil. Raperos de vez en cuando. Che, no me han dado nada. Así que me van a dar como hijo. Vamos, carajo. ¿Quién inicia? Ok, listo, inicias. ¿Quién inicia? Vihai. Hombre, estaría muy guapo si algún día el roster se lo hacen a algún rapero o a Mets. Guau, ¿cuándo se va a poner Mets a hacer el roster? Ok, listo, señores, ya saben cómo es esto. Duelo, que se escuche fuerte a la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Fuero! A ver. Anémico. Vihai el anémico. Vihai el anémico. Vihai el anémico. Ok, sí, él dice que tengo anemia, pero parezco un niño sueco. Y sí, tengo anemia, que tu hermana me deja bien seco. Empezamos. ¿Puedo responder? no. Ey, ahora, hablando de algo serio, quiero saber, el contrato con Entel. Uy, no, que te vayan de comer. Dime, ¿quién nos hizo la cagada? ¿Tú o él? Él. 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 Ok. Bueno, el contrato con Entel. Yo sé que hay problemas y hay mierdas cuando hay gente que a otra gente contrata. Pero si hablan de quién hizo la cagada, yo creo que es el cacash. Uy, ¿por qué yo? Qué cagada, cacash. Ah, ya. Pero se tiene que callar, loco. O sea, todo guay, pero tiene que dejar rapear a los chavales, ¿no? Bueno, caca de ese quecho significa gallo, Tranquilo, hermano. Dale, dale. Yo entiendo tus gustos. Acaba de comentar que dice que le encanta la pasta. Aquí te presento a alguien que lo mismo se lo gasta. Bien, hermano, un diente los dos. Ya tú sabes, Neto, abajo del puente hasta decir basta. Sí, es verdad. A mí me gusta la pasta por si no me han visto. Es más, con mi causa cuando voy a su casa le meto una guada y lo volvemos mixto. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Si la otra vez estaba así, con la cara todo feo y me dice, ya, prende la cámara que voy a grabar el video. Ok. Bueno, bueno, demasiado bien. A la firme te podría decir que respeto tu trayectoria, pero aquí te quedaste corto porque hay alguien que hace mejores parodias. Me han quitado el micro. Y que intenta ser rapero diciendo que puede preparar mixtos. Pero no has visto que invitaron a KG ya que te quitaron el puesto de drogadicto. ¿Qué coño es esto? ¿Quién le ha quitado el micro a KK? Pobrecito mi KK, tío. A ver, ¿Quién se lo ha quitado? Ahí lo tiene. Aquí lo tiene aún. Ahí, ahí. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el crimen, eh? Ahí se ve a Metz, eh? Mira, mira, mira. Mira a Metz, mira a Metz cómo se le acerca. Y se lo roba, se lo quita de la mano, tío. aquí te quedaste corto diciendo que puede esto. Vamos. A ver, mira. Es uno, son dos, seríamos tres contigo. Papi, tú no te drogas. La droga nos hace amigos. ¿Cómo dice? Drogadictos unidos jamás serán vencidos, pero tú estás celoso, pues nos fumamos contigo. Pero esto no es un roster, hermanos, están tirando Vija y Skin. No. No es un roster, loco, le tienen que tirar a caca. Ok. Hasta luego. Eh, yo no fumo, capaz algún día pase cuando mi viejo me diga que sí, porque creo que es algo que algún día debemos de probar y debemos de vivir. Pero, hay algo que he entendido, que él dice que las drogas los hace amigos, pero la falta de dinero para comprarlas los convierte en enemigos. ¡Suéltalo! Re duro, ¿eh? Vamos a ver, con beat. Es la adicción, no es una virtud. Pero, ¿qué vas a ver, el chibolo mu? Si la droga te ahoga, depende de lo que haces tú. De lo que haces tú, a ti se te sube a la cabeza. Él se cree el mejor de toda esta empresa. Que se cree la cabeza, la última coca en el desierto, la última línea de coca en esta mesa. En esta mesa, me la jalo a los guerreros combinados con llandesa. Encima te doy sorpresa, causa la firme, manchado tu mesa. Pero no lo están rosteando, lo han entendido más. Ha manchado tu mesa, no domina su boca, por eso no hace fresa. Y quieres que use el populismo en esta batalla, entonces un saludo para mi causa, José Olaya. Baboso de mierda. ¿Qué es José Olaya? Y encima es un cero a la izquierda. Puro populismo, me dice el de la izquierda. Recuerda que no somos TV, baboso de mierda. Ya lo sé, allá son más populistas. Allá no hubiesen dado un espacio para el freestyle. Tampoco hubiesen traído artistas y a un youtuber que es sensacionalista. Wow, sí, se me hace extraño. Él no es un youtuber, respétalo, él es mi caño. Pero se me hace extraño y ni siquiera lo miro porque ignorarlo lo hace daño. Última. Porque solo buscan la atención como este maldito competidor. Ey, yo, men, espero que entiendas que como eres el cacas te estamos haciendo mierda. ¡Sí, el cacash! A ver, a mí lo que no me ha gustado del roster es como que no lo han entendido bien. No lo estaban rosteando, se estaban atacando y estaban usándolo de recurso, ¿no? Esto parece una paliza en batallas porque viene la recogida. En nada lo tenemos aquí, ¿eh? Qué bueno está el goico, hermano, su puta madre, tío, vaya vicio, tío. Uy, tú decís. No voy a escuchar al público porque el público no es tu objetivo. Obviamente, lo que te gusta a ti. ¿Eh? No, 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 no. bueno, me ha dolido algunas cosas, pero lo que más me ha dolido es que Behind diga que soy su caño, así que, el punto por tirar de boca. Que es un... Que cuando te dicen que eres mi caño, que es su pareja. Gracias, entonces, ¿quién ha ganado para él? Skill, ¿no? ¿Dónde le encontramos? En las redes, ¿dónde le encontramos? Cuéntanos. Busca de Cacas, mi mamá, si yo te voy. El Cacas en YouTube, en Twitch, en todos lados, me lo sabes. Muchísimas gracias, el Cacas. Sepára me 3G, Sepára me 3G. Ah, su camello, coño, vale. Su camello, el que le vende drogas. Vale, 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 vale. Entretanto, muchachos, me toca... Chudrín. Ya sabes qué hacer. Cada vez, entiendo más vocabulario, ¿eh? De tanto, ¿ok? Strike en BB, creo, ¿vale? Para el siguiente round, autodestrucción. Vamos a ver esto. Cuatro por cuatro, ciento veinte segundos. Te he mandado, lo tienes. ¡Manos en el cielo! ¡Ok! Quiero para todos con la mano arriba. Quiero para todos con la mano arriba. Un minuto, ¿qué es? Cuatro por cuatro, ciento veinte segundos. Esquiel. Tres, uno. Esquiel es una basura porque hoy día venía y es anticlimático con su energía. Lo trajeron para que haga chistes y pa' que se rían y convirtió un teatro en una carnicería. Es verdad, Bihay hace tiempo que fuma Luqui y él siempre anda de puti en puti. Es más, Bihay tiene la nariz como tuki-tuki y si se pinta el pelo de rojo parece el hijo de Chucky. El hijo de... Siempre anda de puti en puti. Puti-tuk. Contrato. Por la situación, cabrón, que yo me adapto. Esquiel los animalistas me buscan desde hace rato por el modo en el que anda maltratando gatos. Ok, pero ¿sabes qué? Mi hermano, a la final es, Bihay es bien sano. Dice que es del barrio, pero no es ni del urbano. Si cuando sale a comprar a la esquina, le agarra la mano a su hermano. Ey, yo, man. Esquiel vive en las lagunas, siempre tuvo muy buena fortuna. El minuto contra necos fue de pluma. No vive en praderas y no vende frunas. Claro que Bihay sí que vende frunas. La verdad, otra vez estuve en una laguna, también limpio luna de los carros. Y a veces cuando estoy angustiado, agarro del piso cigarros. Ey, Esquiel se los quema en el pecho. Hay gente que te puede confirmar que eso lo ha hecho. Hay gente que a veces no se espera y no se espera. Y Esquiel es tan cagón que a veces los deja fuera. Sabes por qué te voy a dar la muerte? Porque yo soy Bihay y Bihay nunca ha rapeado fuerte. Es más, Bihay que no se me acerquen, les advierte porque no se baña y dice que es pa' la suerte. Se tiene la suerte, pero yo no tengo voz. Se traen cuenta de que la letra entra de un modo veloz. Esquiel es caperucita, no es de lobo feroz. Esquiel, deberías un día de alzar la voz. Mira, Bihay no tiene sentimiento, se está enterando a sí mismo, claro. Además es un robot creado por un doctor. Se pone chompa cuando hace calor y le gusta hacer el amor. Le gusta hacer el amor. Busca fuera lo que no tendrá en su interior. Esquiel, esquiel, es un cabrón. Cagó el Perú porque la Red Bull la perdió. Sí, luego, para. Sabes que Bihay siempre dice Yara. Bihay la comida la come con cuchara y cuando se toma foto nunca le mira la cara. ¡Tieco! Este formato es complicado, ¿eh? Es un formato complicado porque de alguna forma es como que te estás criticando, ¿no? Como que te estás diciendo cosas feas a ti mismo y a nadie nos gusta decirnos cosas feas a nosotros mismos, hermano. Es algo complicado, tío. Vale. Último formato, ¿no? Vamos allá. Dale. Muerte súbita es un 4x4. A ver quién gana. Pero... Ok, 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 ok. Quiero más todo con la mano arriba. Quiero más todo con la mano arriba, ok. Yeah, yeah, yeah. Ok, duelo. Ya viene, ¿eh? Vaquea un cuarto de dólar. ¡Dos, dos, uno! Ya se acabó la rana Viene Bihay con la rima más sana Y este rap pero le rompo la membrana Ni siquiera me gana Ni siquiera tiene flow Yo bajo la presiana americana Viene y yo le rompo la ventana Es Gil ni con un jurado Gil me gana Calla baboso que en este tomo La verdad yo tomo el micrófono Ya no tienes talento ni oro Ya se acabó todo tu tesoro Y aún así rapeaste mal y te la gritaron todos Porque el chiste es que el payaso es un chiste por sí solo Es que ellos me apoyan en la dificultad Si la gente a mí me ama soy artista de verdad Si a ti no te ama es porque rapeas con maldad No confundas H hip hop con H de honestidad H hip hop que ellos dicen que rapeo con maldad Me gusta estar de visita y jugar con dificultad Viene Bihay ¿Quién te han metido? ¿Quién te ha dicho que tienes talento? Tú solo eres una moda que está durando mucho tiempo Y voy a seguir a los tiempos los tiempos hasta crono de envidia a mi talento Este rapero no tiene sustento le falta un montón para darle alimento Es verdad yo tengo mucho talento pero el talento de verdad trasciende hasta con el tiempo ¿Sabes por qué te das cuenta de que tú no tienes nada de talento? Porque aquí estás todo feliz pero pasas falta en otros eventos Por favor mira tu cara y dicen que es cierto y no lo digo yo sus ojos lo están diciendo Ayer te gané con un flow detestable pase a la FMS indudable Dime hijo de perra estoy en supremacía ¿De qué quieres que hable? Yo soy un robot al que se le han fundido los cables Tú eres imparable pero yo soy el intuable Está muy bien mi high ahí con este chiquillo pero fuimos para dejar todo el verso y también un mensaje que era con bastante brillo mi high me ganó con populismo fácil y sencillo diciendo soy primo de Vizcarra y hijo de Castillo Jamás sería familia de esa porquería Y te apuesto que si Keiko viene te da un táper hace que sonrías Eres una porquería porque hablas hasta esos días Ayer te rompí el culo en un pueblo donde no me conocían A mí tampoco me conocían si gritaron tu nombre entero si dijeron mi high es rapero si incluso hasta te quisieron que no hablas de los presidentes por favor sé sincero para el frente tuyo ni Castillo se quitaría el sombrero ¡Tío! ¡Qué buena batalla tío! Yo creo que es de B-High hermano Yo creo que es de B-High A ver ¿Qué dicen? Ahora cuando cuando acabe el D8 quedan 10 minutos para que me traigan el goy que hoy os lo quiero enseñar así que vamos a hacer un ratito de consultorio que era algo que también quería agregar en los streams hacer comunidad y hablar de cómo estáis de qué problemas os pasan en la vida movidas así y charlar hacer una especie de consultorio cada día ¿vale? vamos A ver ¡Venga! ¡Vamos a la réplica! ¡Yeah, yeah, yeah! Pégalos a que se metan un viaje la que tú quieras es tu cumpleaños tú decides tú ya tú lo que tú vengas estreno lo que quieras lo que tú quieras mi rey te miras esto es ¡Déjame un momento! No hombre ahí por favor tenia que contestar una cosa ¡Skill! Inicias tu skill ¡Ok! Pero si esta réplica la desean ustedes ustedes tienen que darle toda la energía ¡Ok! ¡Sí! Ok, Demandado ve y tú dime si ya estás ready lo tienes y cuando quieras suéltalo DJ Demandado ¡Fuckin' bitch! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esto! 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 ¡Ok! Quieren todos con las manos arriba ¡Yeah! 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 ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya perdiste mi compañero eso todo lo vieron vamos a ser sinceros te veo y no lo creo tus barras son ricas como el caramelo mis barras son de fierro las mías y dan miedo ¡As! ¡Wow! Esquil es el rey de los asesinatos porque nos mata de aburrimiento en cada 4x4 ¡Sí! Castillo no se cae no se saca el sombrero al frente del gato si el huevón necesita seguridad hasta pa' amarrarse todos los zapatos ¡As! Amarrarse los zapatos que tiene seguridad por contrato ¡Ay! Y lo vigilan hasta en su jato y le pasan todos los formatos por favor cállate niñato de aburrimiento dice el novato de aburrimiento dice el novato de aburrimiento pero los mato pero los mato hijo de perra cállate hace rato quiere batallar con gato lo pongo en 4 y le meto de a 4 de a 4 de a 4 te mato novato arrebato el concreto él dice que hace los agorcos con mi acetato ¿sabes por qué tú ganas en esta competencia? porque ellos votan solo a la fuerza ellos te la gritarán por inercia y tú al escucharte sientes vergüenza maldito muchacho ¿qué va a decir en este formato? yo soy un hijo de perra no tú sí un hijo de gato no le crean a este rapero que nunca ha estado en la dispensa yo he estado antes que tú y yo soy mejor que tú y eso hasta tú lo piensas antes los raperos en los carros pasábamos vergüenza ahora los raperitos nuevos pasan directo hasta la rueda de prensa qué nuevo, qué nuevo, qué nuevo si toda la gente ha rapeado y todos los piensan rapeábamos y carreábamos cuando no había plata para la despensa rapeábamos con todo eso pero te sientes el protagonista crees que es la cara más favorita y bonita del freestyle porque lo soy rapeo hermoso porque lo soy rapeo grandioso porque lo soy y hoy el flow boy está distrói te destrozo ¿te acuerdas de este chivolo baboso nuestra batalla fue la que te hizo famoso calla baboso eso no es cierto ¿por qué? gané el puesto en los eventos contado a la gente en todos los tiempos con división y con los proyectos tanto que dice yo soy yo soy yo soy tú no tienes nada cierto mientras él dice yo soy Perú dice que tú no tienes talento yo no tengo talento sabes que eso es así pero si Perú dice que yo no tengo talento no me callo me voy a otro país y lo represento fuera en la frontera recordando quién soy y no olvidando mi bandera que buena vieja eh como leen las batallas hermano es buenísimo tío es que hermano ¿cómo no va a ir a Red Bull si la gana sobra? yo les dejé a todos en claro que hoy se acaban las sorpresas así que en una bolsa pa'l rimax se va tu cabeza muy clara de Bihai a ver ¿qué dan? mira el gatito tu gatito fiu fiu tu gatito fiu fiu buenas tío ¿cómo estás? esto es una extracción de un directo en Twitch y estamos en Twitch cada día a las 7 de la tarde hablando sobre las principales noticias de actualidad en el mundo del freestyle y las batallas de gallos y además reaccionamos a cosas candentes o cosas que de verdad nos interesen pasate por ahí y déjame tu prime un abrazo ah y suscríbete a este canal vamos a por los 100.000 un abrazo